¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sáquenlo todo! ¡Sáquenlo todo! ¡Sáquenlo todo! ¡Sáquenlo todo! ¡Más despacio! ¡Más despacio! ¡Ahí! 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 ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡No se ve! ¡Hay que tener dos metros! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Abre, abre! Espera, espera, espera la cosa. ¡Bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Cámara más atrás! ¡Cámara más atrás! ¡Si se mueve! ¡Si se mueve! ¡Si se mueve! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Vamos, Rafael! Acá, Nurín, siempre contigo! ¡Lurín, siempre contigo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No, no! 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 No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Esta tarde, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no! No, no, no! No, no, no! ¡No, no! No, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! Rosa, no, no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! y realmente me emociona porque he visto un lurín con un potencial enorme yo quiero cambiar el estribillo, mi querido Piolín ya está la granja de Porki ya se ha integrado bien si o no, Piolín te dije, no se pique no se pique Porki sí pero yo digo Porki sí, burro no por ahí va el tema porque, ¿cuál es el problema que tiene Lurín y tiene Lima? que puede haber, no un burro burro choro todavía no burro pues este, pirañón ni comunista ni ni idea tiene comunismo habría que darle una clase pero bueno pero puede ser que tenga otro burro al frente podría ser podría ser porque no dice nada el burresti no dice absolutamente nada del burro mayor se puede ver un burro y otro burro mirándote la cara y diciendo ¿y qué hacemos? ¿qué hacemos acá? y comienzan pues a hacer sus pirañones pues para eso están entrando no, entonces cuidado y lo digo porque me están filmando acá y lo digo sin ningún problema cuidado ciudad de Lima no cometan el error dos veces y al tener un burro bueno tendrá que irse rápido porque ya son siete carpetas fiscales nunca en la historia de Prusa he visto esto una familia piraña delictiva a mí que me metan juicio lo que quieran me importa un pito realmente ya no importa nada porque es amor ¿ya? porque es amor porque ya aprendió pero porque también saca la espada también saca la espada pues no claro ¿a que no? contra corrupción hay que darle de alma y una cosa Rosa porque no quiero alargarme es que te pido un favor que la primera ordenanza aquí en Lorín sea que aquí a Lorín no entra ninguna empresa corrupta ¿ya? ningún OAS o SAC prohibido prohibido por favor no caigamos en la trapa porque es gente corrupta te coimea los funcionarios te coimea los regidores te coimea medio mundo y comienza la podredumbre de Lorín que yo no la permito aquí entra Rosa pero la primera ordenanza empresa corrupta no entra empresa de la línea ¿no? de la línea de la corrupta Villarán íntima del Burresti íntima amiga lo dijo pues digo la mujer paso honesta del mundo es la señora Villarán por favor por favor se calla la boca yo estoy hablando bien claro los peajes de la corrupción de la Villarán regresan a Lima ya los peajes esos tienen que volver a Lima metropolitana y bajar los peajes y lo digo ¿por qué? porque no le tengo miedo a esa gente el otro el otro es socio de la Villarán pues socio de Humala socio del actual Burro Castillo o sea es socio donde él ve oportunidad ahí se mete no y tiene una campaña multimillonaria miren lo que pone o sea por lo menos son 8 millones de dólares que se tiran a este hombre ¿de dónde sale esa plata? señor Burresti yo le pregunto ¿saldrá de Junín? de los dinámicos de Junín ¿saldrá del Braem? ¿de dónde diablos? ¿saldrá de Venezuela? ¿saldrá de Cuba de Bolivia? ¿de dónde la están financiando caballeros? usted que yo sepa es un señor jubilado mucha honra ¿no? pero 8 mil soles no da para la campaña que se está tirando no, eso a mí me da mala espina porque es que quieren tomar al Perú como colonia venezolana cubana y peor lo que pasa en Nicaragua lean por favor lo que está pasando en Nicaragua están cerrando las iglesias católicas y las iglesias evangélicas eso no podemos permitirlo en Perú pues no somos recién nacidos pues hay que reaccionar rápidamente tenemos gente corrupta que se mete a la política para vivir de ella en Renovación tenemos una consigna no aceptamos gente sin experiencia no aceptamos gente reciclada ha venido a verme mucha gente a mí a mi casa decir quiero ser alcalde no yo mirando en Google un poco nada fuera fuera hasta que llegó Rosa Torrejón le dije Rosita Rosa si puede si puede ejecutar un presupuesto municipal perfectamente tiene todas las cualidades profesionales y honestidad sobre todo segunda ordenanza Rosa las ollitas comunes aquí hay mucha gente en todo Lima y en Lurín que la pasa mal 10% del presupuesto vamos a destrozar que no haya hambre en Lima que no haya hambre en Lurín por favor y los jóvenes así como están con ganas de día a día no ciudad de Lima viva por Raúr viva por Raúr viva por Raúr por Raúr por Raúr por Raúr y ciudad de Lima y ciudad de Reyes viva por Raúr para la campaña Bueno, ese va a ser el periodo de campaña Gracias A eso ya me quedó Pega perfectamente Perfectamente vamos Vamos, vamos a ver Pasacalle por todo Lima Pero para no extenderme mucho Tres ejes Delincuencia cero Delincuencia cero, ¿cómo se hace? A ver, hay que comprar Motos pues acá, aquí Para motos, motos Pero son diez mil motos, hay que hacer un concurso Público internacional Para que la moto venga con GPS Ustedes saben los GPS, lo que tiene El celular, para ubicarlo No, para que a las tres de la mañana acá me reporte Una central de control del URI Al mando de Rosa, al mando De la municipalidad Que se hace cargo, dado que la policía O el ministro del interior, es otro Payaso, otro burro más No saben dónde Nada ¿No? Entonces tenemos que tomar el control nosotros Pero eso es sencillamente Tener Motos Con GPS Central de control Punto Rosa, unamos presupuestos Unamos presupuestos Unimos presupuestos de Lima Con el presupuesto de Lurín Para motos de un solo tipo Poderosa moto Para trepar cerro E ir por cualquier zona De Lurín ¿Ha faltado o no ha faltado? Me da igual Y el reporte a las tres de la mañana ¿Dónde está? No puede ser que contratemos a un sereno Por favor Por favor, les pido jóvenes también Les pido ser serenos de acá de Lurín Tienen que involucrarse los jóvenes En proteger su distrito Porque su distrito es suyo Lurín es suyo Protéjanlo Como serenos Al lado de cada sereno Un policía Una Un patrullaje Integrado Que se llama Así se habla Yo no estoy hablando Pues tonteras ¿No? No voy a venir aquí No voy a venir Pues con una iguana Y decir que la iguana Conmigo Vamos a destrozar ¿No? A la delincuencia No, pues es absurdo Entonces es totalmente absurdo Bueno Otra vez me trae una iguana ¿No? Pero ahora no la han traído Pero la iguana la paseo por todo Lima O sea, la iguana y yo O sea, vamos a ir Robin Contra 10 millones ¿No? Digamos De posibles No No, no Es que es un tema Más que hay que tener cerebro Pero hay que haber Trabajado Nunca ha trabajado este señor Hay que tener gerencia Y controlar ¿No? Entonces Delincuencia cero Claro que sí Pero hay que tener la estrategia Lo primero que he hecho Es diagnóstico Señor comisario De Lurín ¿Cuántos patrulleros tiene? ¿Cuántos motos tiene? Nada Nada Uno, dos, tres Aquí estamos hablando de un problema Mucho mayor De 100 para arriba aquí De 100 para arriba Para controlar bien Toda la Toda la Tremenda área Que tiene Tiene Lurín Delincuencia cero Hambre cero Hambre cero Corrupción cero Toda obra pública Que se haga acá en Lurín Con notario Filmada Subida en la nube Que se sepa Que se puede revisar El acto público Que abren los sobres Actos públicos Pero tenemos que tener decencia Pues No se puede pagar tributos municipales Para que se lo choreen Hay que hablar pues Hay que emplearlos bien Emplearlos acá en Lurín ¿No? Para que se haga Se haga toda la obra Y que se llegue a tener agua En todas partes De Lurín Es un tema Agua sí Me lo están pidiendo En muchas partes Agua sí Pero también depende de Rosa De ejecutar bien El presupuesto De Lurín Que es enorme Para lo que estoy escuchando Pero hay que tener Una persona decente Que haya estudiado Que haya trabajado Que haya sido gerente Y ese es el caso De Rosa Torrejón Entonces Burro no Porque sí 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 Porque sí Buena Buena Voy a llevarla Para otro lado Me llevo dos La comparsa ¿No? Y porque sí Burro no Ahí está perfecto Eso Es el ingenio La creatividad De Lurín Y el otro tema Es potenciar Lurín turístico Pues Lurín turístico Tenemos que hacer Tours Guiados Aquí Hay un buen clima Estamos aquí En Lima Hay un tremendo clima Tenemos que explotar eso Tenemos que Sí pues Hay que trabajar Tener acceso a playas Evidentemente ¿No? Pero también tener Zona campestre La gente quiere Zona campestre Quiere comer Su chicharrón Pero quiere tener Una piscina Pues cerca Tener una zona Una zona turística Que atraiga A toda la gente De Lima Que está encajonada Que no tiene Diversión Para sus hijos ¿No? Pero le decía También a Rosa Tenemos que prolongar El alimentador El metropolitano Que llegue Que llega solamente Sabía en Salvador Que pase Pachacamac Y llegue A Lurín El alimentador El alimentador amarillo No es tan difícil Hay que pensar Un poquito Lo más Hay que pensar Pensar No hay que pensar Un poco Pero las soluciones Son sencillas No hay que hacer Muchos malabares Acá Y solamente hablar De seguridad 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 Yo puedo ir con mi iguana También Pero no hago papelones Pues ya Estoy viejo Yo para Papelones Que dar soluciones Concretas Que se entiendan El tema De hospitales solidarios Bueno es el menú De la casa Yo he sido Regidor de Lima Sé perfectamente A Lucho Rubio Hermano Tú me estás escuchando Te convoco Aquí a Lurín Terreno hay Falta los containers Para poner ahí Dentro los consultorios Y los médicos Ya los tienen Lucho Rubio El hospital solidario Para acá Lucho Es de su chamba Porque si Burro no Porque si Burro no Porque si Burro no Porque si Burro no Un tema Importante también Para mi Es el tema Lúdico El tema artístico Aquí hay mucha capacidad De hacer Escuela de danza Escuela De lo que se llama Arte Arte urbano Yo veo mucho eso Con los jóvenes ahora Pero hay que organizarnos De la muni Tener Todos los espacios verdes Y todos los espacios De recreación Pues llenos Con lo que es La manifestación cultural De esta generación Que hacen Pasacalles Muy alegres Crean su música Crean su letra Pero tienen mucho más Hasta K-pop Algunas de acá Son de K-pop también Hay que ver Cualquier manifestación cultural Porque son buenas Son formas interesantes Y traerse Sin hacer daño a nadie Deporte igual Hacer acá Interbarrios De pulvito De volei ¿No? De atletismo De básquet Por favor Compitan Compitan desde niños Desde los 6 años 8, 10, 12, 14 Competencia Y luego sale El mejor equipo A competir En la gran copa Alcalde de Lima ¿No? En cada categoría Pero hay que trabajar Hay que trabajar En cosas simples No necesitamos mucho dinero Para eso Hay que organizar a la gente Y un alcalde Es un gran organizador Ahí está la iguana Ahí está la iguana Me persigue la iguana Ahí está No, pero le voy a hacer El show acá Porque es parte Parte del electo ¿No? Entonces Me persigue la cosa ¿No? Ahí está O sea Mire La iguana La iguana y yo Solos Lagarto Para hablar De la iguana La iguana y yo Vamos a derrotar ¿No? A la delincuencia No, no No Es ridículo Pues mamá ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo vas a decir La iguana y yo? La iguana Mira Ahí está la iguana Suerte la iguana Suerte Igual que los lagartos ¿No? Asquerosos Que han hecho que muera Tanto peruano Que han destrozado La economía De Lurín Lo han reventado A Lurín No, bueno La competencia regional De educación La vamos a pedir El primero de enero Y acá también En Lurín De educación Todo colegio Público Vamos a manejarlo A través de la La Muni Lima Y la Muni De Lurín En este caso Porque queremos Dar educación De calidad Y resumo El tema El Estado Invierte Cada niño 1200 soles Con 600 Mi querida Rosa Se puede educar Perfectamente A una criatura En inglés En quecho En matemáticas Academia Pre Todo se puede hacer Con mucho Con la mitad Del dinero Entonces Hay que saber Gerenciar Usar bien La plata Del pueblo No entrar A chorear Como hacen Los políticos Tradicionales Renovación Parte Para eso Para renovar La política Como social Cristiano Si Con respeto A la criatura Desde el vientre Materno Hasta la muerte Natural Somos cristianos Con mucha honra A mucha honra Lo digo No hay ningún No Es un honor Un honor Poder decirlo Sin problema Con orgullo Duela Que le duela Seguimos Esa filosofía Social cristiana Y farmacia También te pido Rosa Farmacia Que no venda Genérico Aquí Se clausura Por orden Municipal Son temas Tema De plan De gobierno De plan De gobierno Municipal Si es Porque está No darle licencia A una farmacia Que no venda Genérico Y sea visible Y público Tenemos que trabajar Juntos Hay mucho Por hacer Queridos hermanos De Luris La pasada en grande He aprendido mucho Con los pasacalles Y una última vez Pues vamos Y una vez Viva examples Viva 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 Lima Viva Del rey Viva 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 Chi ¡Los quiero mucho, los quiero mucho, hermanos míos! ¡Viva Lurín! ¡Viva Lima! ¡Viva el Perú! ¡Viva Renovación Popular! ¡Viva Lurín será celeste! ¡Lurín será celeste al 100%! ¡Vamos con todo! ¡Gracias! ¡Rosa y Rafael! ¡La dupla ganadora! ¡Rosa y Rafael! ¡Rosa y Rafael! ¡Por un Lurín mejor! ¡Por un Lurín mejor! ¡Por un Lurín mejor! ¡Rosa Valiente! ¡Aquí está tu gente! ¡Rosa Valiente! ¡Rosa Valiente! ¡A todas nuestras hermanas y hermanas le agradecemos su presencia y los invitamos a disfrutar de un rico almuerzo a los que todavía no lo están haciendo! ¡Que estén siempre pendientes al llamado de nuestra futura alcaldesa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Puedo tomar! con 20 años de experiencia en gestión municipal será nuestra alcaldesa el Lurín Rosa Torracón ahí está apoyada al día de hoy por el futuro alcalde de Arimo Metropolitana el Parque ¿Porque sí? ¿Burro o no? ¿Porque sí? ¿Porque sí? ¿Porque sí? ¿Porque sí? ¡Burro o no! ¿Porque sí? ¡Burro o no! ¡Burro o no! Ahí está Aquí está nuestra futura alcaldesa para una foto del recuerdo en esta caminata en la esperanza del cambio sin corrupción en Lurín con Rosa Torracón Gracias hermanas y hermanos por este importante llamado a ustedes su presencia que en el Tensei esta tarde a nuestra futura alcaldesa de Lurín vamos a dejar la entrevista Tres horas de nuestra calle mira tres horas hemos estado y bueno ya les he explicado delincuencia cero con moto con GPS con celular de control con también algo que nos ha dicho que no haya reventa ¿no? de los horarios manchados de sangre acá en Lurín y en ninguna parte de Lima tener hospitales solidarios lo podemos hacer que he trabajado a la entrevista mucho tiempo en Lima tenemos que ver el hambre cero con los jóvenes contigo contigo ir a cada zona de la ollita común que no tiene que comer 10% el resto de Lurín va a eso a combatir el hambre corrupción cero también la primera ordenanza la pedida rosa aquí no entran ningún granje en Montero Cosapio ninguna de estas empresas que han robado el Perú han llevado pues a la pobreza en nuestro país eso no entra más acá no va a entrar ni en Lima ni en el Perú cuando me toque hacerlo ¿por qué tenemos que votar por Rosa Torjón? porque es la mujer más preparada que he encontrado para Lurín ya más preparada más honesta más decente sin anticucho que no se ha aprovechado de la alcaldía para tener tremendas propiedades como un señor que comienza con Lima ¿palabras entonces para que le vaya bien para que le diga las positivas para la rosa no, yo estoy seguro que Rosa va a ganar pero así necesitamos que mis hermanos de acá de Lurín sean personeros que no nos roben los votos ya los han robado de acá de Lurín tenemos que tener 100% de la votación para demostrarle a todos Lima que Lurín es renovación popular y Lurín es y será celesto ahí está